hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches miren les voy a enseñar lo que compramos del mandado miren aquí les voy a enseñar lo de tres tiendas así que empezamos primera tienda primera tienda empezamos a la tarde miren es lo que compramos chocolates para las fresas miren en las aguas porque estamos tratando de tomar las sodas por eso se compran las aguas miren y los chocolates miren ahí está gratis y este miren como mi princesa no le gusta café entonces ella toma chocolate el pan los bombones para el chocolate para hacerlos mafe los contenedores también bonitos miren para esta temporada de navidad y me agarré una playera dice feliz navidad y aparte de rojas está muy bonita bueno eso es lo que compramos en la tarde ahora les voy a enseñar lo que compramos en la tienda aldi miren este es lo que compramos en la tienda aldi aquí está para hacer los mafes las fresas para los smoothies la mantequilla el queso los jadopas mimoníaco las mandarinas los frijolitos miren para van a hacer chiles están los frijoles y en la tienda aldi creo que eso es todo ok ahora les voy a enseñar lo que compramos en la tienda cruz de cereales cruz de cereales miren esta cruz de cereales compramos hachiros aquí está muy picoso y el que está más picoso miren son dos diferentes las fresas fresas secas el aguacate una crema también para hacer pan la princesa aquí va a ser pan de queso también bien el té en este té no que he probado pero ahí yo estaba checando y parece que está bueno tiene todo esto dice y todo lo que tiene jengibre pues casi siempre lo ando agarrando para vamos a tomarlo este fue el mandado de las tres tiendas y las aguas ok ya les enseñé en lo que compramos en las tres tiendas ahora sí me despido hasta luego adiós y mamá